Hola, mi nombre es Sandra, soy gerente de Tobo y Compañía, empresa vinculada al clúster de soporte competitivo del departamento de Casanare. Hola, mi nombre es Andrés González, represento a la empresa Servintec Limitada, pertenecemos al clúster de soporte competitivo de Casanare. Mi nombre es Cirley Díaz, de la empresa TSE Ingeniería y Serviciosas del departamento de Casanare y pertenezco al clúster de soporte competitivo. Hola, mi nombre es Luis Felipe Izaza, soy el representante legal de la empresa Instrumentación y Control Inteligente SAS de Casanare, pertenezco al clúster de soporte competitivo. Mi nombre es Fabián Rodríguez, dinamizador del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Regional Casanare-SENA. Hicimos parte como aliado técnico del proyecto prototipo de máquina secadora de arroz portátil. El prototipo consiste en el desarrollo de una máquina portátil de secada de arroz que permite solucionar la problemática de la saturación de las facilidades de secada de arroz en época de cosecha. El proyecto va hasta el desarrollo de un prototipo funcional TRL6. Los impactos esperados del proyecto son dos. Para el sector arrocero se espera un aumento del precio y sustentación del arroz y disminuir la dependencia del arrocero del gremio molinero en época de cosecha. Y para los miembros de la alianza se logra el desarrollo de un nuevo negocio que les permite diversificar e incrementar los ingresos de sus empresas. El trabajo en el marco del proyecto Ecolinnova nos permitió tener una experiencia de innovación colaborativa y aprender a contrastar ideas y puntos de vista, a conocer un proceso de diseño y construcción de un equipo desde cero. Es importante desarrollar proyectos en alianza porque se comparten habilidades y conocimientos de los miembros y aporta mucho al proyecto las visiones diferentes. Como alianza, nuestra proyección es constituir una nueva empresa y empezar pruebas en campo por tres meses para iniciar el proceso de comercialización de la máquina portátil de secada de arroz.